El programa Saber Hacer Val es una iniciativa liderada por el Ministerio de Trabajo que certifica a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA los saberes previos adquiridos por parte de las personas a lo largo de su vida. En las tres convocatorias que hemos adelantado, hemos logrado certificar cerca de 9.100 personas, dentro de las cuales se encuentran 2.000 personas migrantes. Para esta cuarta convocatoria, que lanzamos en el año 2023, queremos llegar a cerca de 2.500 personas en los 32 departamentos del país. Este año tenemos 15 competencias de certificación laboral, dentro de las cuales tenemos servicios ambientales, servicios de salud, agro, artesanías, entre muchas otras. Las personas que decidan participar en esta iniciativa tendrán la posibilidad de recibir distintos incentivos que les permitan no solamente iniciar, sino culminar este proceso de certificación. Dentro de los incentivos que tenemos está alimentación, conectividad y cuidado de personas. Las personas que estén interesadas en participar este año en el programa Saber Hacer Vale se podrán registrar en la página del ministerio www.mintrabajo.gov.co. Les esperamos.